Dios mío, todas estas marcas, mi hermano siempre llevaba una pelota, esto era un frontón y mi madre se volvía loca. ¿Y tu padre? A él le encantaba, jugaban juntos. Mis padres siguen echándose la culpa. ¿Y tú? No, no pienso darles ese gusto. La culpa fue mía. No, podría haberlo evitado. Sabía que... que lo estaba pasando mal. Mi padre también lo sabía, le llevó a terapia, pero no funcionó. Fue a peor. Si supieras lo egoísta que fui con él, José estaba sentada ahí a su lado. Y solo pensaba en mí, en mi estúpida actuación. Y yo... que lo he hecho tanto de menos. Que... perdona. No quiero seguir hablando de esto. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video